hola que tal amigos como están les habla videovicio bienvenidos sean a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión te enseñaré cómo hacer el desafío contrata a un personaje y antes de comenzar con este desafío te recomiendo que te suscribas con la campanita para que no te pierdas ninguno de estos desafíos de fortnite y además apoyarías demasiado al canal utilizando el código videovicio y en la tienda de forma así que sin más que decir comenzamos con el vídeo amigos para completar este desafío primero deberemos saber dónde se encuentran los personajes que podemos contratar para que nos ayuden en las partidas así que por aquí te dejo el mapa con únicamente todos los personajes que podemos contratar en forma en este ejemplo iremos con el personaje blanco así que llegamos con este personaje y al contratarla estaremos completando este desafío así que si te ha ayudado este vídeo por favor no olvides dejar tu valioso like y suscribirte con la campanita para que no te pierdas ninguno de estos desafíos de fortnite nos vemos en el próximo vídeo